Bueno, pues tras esta tarde maravillosa que hemos pasado aquí en Palacio, en buena compañía con mis dos amigas, las boteras. El casco lo tenemos ahí. El casco se lo han dejado ahí porque no... No nos vaya a coger la policía pensando que circulamos sin moto. La una con el teléfono, la otra por allí, la otra que está ahí de humedad y yo llevo ahí dos horas solo ahí. Y con el palo todo el día entero. Y yo con el palo todo el día en la mano, aquí grabando. Bueno, Teresa, vamos a empezar por Teresa. Nuestra chica desaparecida. Nada, pues buenas tardes y encantada que otra vez me vais a ver mucho por el Facebook. Y espero que el que quiera que se venga con nosotros, que lo pasamos muy bien, que hacemos un grupo muy sano. Y lo que pensamos es divertirnos, dar la vuelta al palacio. Despacito, despacito. Despacito. ¿Qué tiene que decir de esta tarde aquí en el palacio? Uy, ha sido maravillosa, la verdad que no lo pensaba porque salí a arreglar unos papeles y mira qué buenos papeles que encontré mis buenos amigos de tanto tiempo. Y nada, hemos estado tomando aquí un té verde. Mi amiga... Verde como el trigo verde. Verde como el trigo verde. Eso falta tomarte. Verde que te quiero verde. Yo me he tomado un té verde y dorbate. Verde como el trigo verde. Eso está tomado, té verde y dorbate. Yo te quiero y dorbate. Porque son muy digestivos. Son de híbrido, rápido, ¿eh? Tienen propiedades muy digestivas. Se la tienen que tomar noche en la puerta al bate. Es que esta niña... Más rápido que la luz no da tipo que se tiene la luz. Y se me ha fijado. El sabor, como tarde con la luz, yo fuera. Es que esta niña está muy sensible. Está muy sensible. Se va enseguida. Está muy sensible. Se va enseguida. Se va enseguida por debajo. Se va enseguida por debajo. Menos mal que me he tomado el té ahora. Si me lo tomo por la noche, lo puedo hacer normal. Porque me cago en la cama. No te preocupes. Yo te tomo dos tíos. Y menos mal que la he sofferto, te dejar de aquí de palacio. Porque si le coges la cuesta verde. Si le llegas a coger la cuesta verde, no veas. A ver dónde le ha puesto el culo. Yo por el camino. Toda la escalera. Qué escasondas, mi amiga, las botellas. Ay, que se me va. Ay, que se me va. Vete pa' acá, Tony. A ver pa' acá. Ay, que me ve. Venga, verde que te quiero. Verde, verde. Como el trigo verde. Venga, niña. Venga. Está la pobrecita que acaba de salir el zarampión. Está la tosperita. Y la secuela que ha tenido es la tosperita. Con que, niña, la tosperita. Tiene la tosperita. Le estoy diciendo que tome hierba, cebolla. La cuele. Cuaje un limón. Los prime. Y le dése una cucharita de limón. De miel. Y tú verás como mañana ya está bien. Y un poquito de limón. Y un poquito de limón, claro. Y lo que pasa es que la niña no me hace caso. No se ve nada. Como que no tiene. Cada día. Ha cumplido 14 años y tiene una edad revu... Las hormonas revueltas. Pues venga, niña. Verdad que tiene que tomar miel, limón y cebolla hervida. Me voy de esta gente porque esta gente está en polio. Ven para acá. Ven para acá, guarda forestal. Que tú eres la guarda forestal. Esta es la que guarda aquí los jardines del palacio. Yo estoy ahora hacía... Me quiere la bestia de verde. De militanta. Ahora es cuando estoy... Y esta es la motera. Garando dinero. Las dos moteras. Las dos moteras. Yo es que vengo a recogerla cuando termina jardín. Ya, diga la tosperina. Cuando la otra cuida jardín. La otra es la que le cuida jardín. Nosotros vemos algo y decimos aquí, aquí, algo largo, así, corriendo. Esta gente me recoge a mí los limones, las narajas que yo dejo por suelo. Porque yo fui la vigilante. Las patatas, los buenos foliatos, ¿no? Las patatas. Pero aquí esto no se da mujer. Aquí tenemos plantas. La patata, lo voy a llamar al campo. Aquí tenemos romero. Ella dice que esa es mi tata, no la patata. Que no había entendido bien. Quiero poner una matita de romero. No, no, no. No se puede. Yo te he dicho que aquí no se puede tocar nada. Pero si yo soy la vigilante, podré coger lo que yo quiera. Por eso mismo te hay que dar ejemplo. A los ciudadanos que vienen de Sanluque, de fuera. No se puede tocar ninguna planta de las calles de jardín. Solamente mirarla. Mirarla. Que en verdad que es bonita mirarla. Y ya con mirarla nos da placer, alegría. Claro, la da muy bonita. Y el romero te huele y te palta. No, hay que tocarlo. Porque yo para mirarte no te tengo que tocar. No, no, que va, que va, que va. Y yo veo una bonita planta. Pero ella si la toca tampoco se queja. Hombre, si la toco no le pasa nada. No, si me toca lo único que me puede hacer es que me derrita el miel. Me puedo llevar un trocito de ti. Hago luego barbate. Yo ya no tomo más nada. O sea, que no es lo mismo la miel da... De la mierda. Que la miel cogía, ¿no? Que la miel regalada. Mier da, la miel regalada. La miel, la miel. Vamos, respira profundamente. Vamos a usar los pajarillos, ¿no? Vamos a hacer un poquito de... Aire. Para que se caga la paloma. Se te chula. Se te chula. Concéntrate con esta. Se te chula de eso. Con esta, con esta, con el medio ambiente y con el aire. Con el aire. Cusan silencio un poquito los pajarillos. Qué bonito sonido tiene. Y ahora un poquito de mímica. Mímica, ¿no, Agatín? Que no te estás quieta ni hipnotizada. Ya puedes despertar. Despierta. Despierta, hermana. Bueno, bye, bye. Bye, bye, venga. Te chamos de menos. Adiós, Manolo. Que te chamos de menos. ¿Qué tiempo te inverte? Verdad que sí. Te chamos de menos a la regla. A mi niña, Maricarmen y mi princesa. A la Rocío. A la Rocío. A Alejandro. A todo este grupo. A la tera de Madrid. A la tera de Madrid que está ahí. Está la pobre Mala. Tiene depresión. La verdad es que nos está pasando un poquito fastidiaste a su hogar. Y ahora vamos nosotros a su casa a llorar. La merci. Qué jovia, qué cazonda es. Está hasta los duelos. Está riendo. Está a un duelo. Y le va a estar muerto. Quería ver la... Ella no va a ver Teresa. Es lo que quería hacer en casa Teresa. Exacto. A patear. Hombre, ya que estoy allí. Porque ya que no quiere hacer cena. Ya que la estoy controlando. Ahora voy a ver mi amiga que tiene depresión. Y yo le hizo. Y de camino yo me lo como. Como el gran palomo. Yo me lo hizo y yo me lo como. Pues repensamos de menos a todo lo que hemos dicho. A todo ese grupo que tenemos por ahí maravilloso. Y a Toni. A Toni. Recuerdo que hace mucho tiempo que no te veo. Espero que te vio. A todas nuestras amistades. A Manolo. A Mariano. A Paula. A Caro. A Joselito. A Rubén. A Juan Antonio. A Juan Luis. A María Dolores. A María Antonia. A las Pepas. A las Cármenes. A todos los Pepes. A todas las personas. A todas las personas. A toda esa gente que está por ahí. A Juana, a Nicolasa. A Juana, a Nicolasa. Y a las que van por Juan y Medio. A Cari. A Cari no me está ni una caridad. A Cari. A Cari. A Cari. A todas las santas. A todas las santas. Aurecacha. Y a todos los santos, ¿no? San Ricardo, San Benito. Baja y quédate un ratito. Ah, se lo olvidan el logo nuestro. ¿Cuál? Ya estoy aquí. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Eh, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Eh, Ricardo, Ricardo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Muévete un poquito. Ricardo, Ricardo. Eh, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Bye, bye. Con las casonas, las dos, mi amiga. Si alguien sabe un tratamiento para la toga, que lo recomienden. Pues así. Ya, a ver cómo se va la motera. Bye, bye. Bye, bye. Y al final me dejan solo. Mua. Mua. La bomba está teniente. Mua. 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 Gracias.